Con muchas bajas, pero bueno, una derrota amarga. Sí, una derrota que duele porque perder en casa, afortunadamente, lo estamos haciendo muy poquito. Creo que esta es la segunda derrota en la competición. Y porque ya con solo ahora cinco jornadas para el final, pues cada victoria es oro. Hemos tenido opciones hasta el final y evidentemente cambiaba mucho la película de ganar o perder. Pero felicitar a Ávila que se lo ha llevado creo que un merecimiento y ya pensé en la siguiente. ¿Sano para lo físico o quizás la escasez de banquillo? Sí, pero bueno, sabéis que no suelo hablar mucho ni de las bajas ni de los árbitros. Son dos cosas que creo que en un equipo hay que admitir que a lo largo de la temporada hay veces que puedes contar con todos los jugadores y veces que no. Y en esta ocasión, pues evidentemente teníamos jugadores importantes que no podían actuar, pero los que lo han hecho han dado todo y ni un pedazo a ellos. La quinta de Iza de Christopher, bueno, evidentemente cuando el equipo contrario es tan fuerte físicamente, cuando el rebote ofensivo te hace tanto daño y tu hombre alto tiene que abandonar la pista a falta de pocos minutos, pues evidentemente nos ha hecho daño. Pero bueno, también hay otras cosas que no hemos sabido leer, su defensa de uno contra uno contra Sango, no sé si el cansancio al final nos ha pesado y tiros que en otras ocasiones los hacíamos con relativada facilidad, los anotábamos, pues en esta ocasión al final eran más fallos que aciertos, pero bueno, pasar página y empezar a pesar en el gijón. En todo caso al equipo no le van nada bien rivales tan expertos como puede ser. Bueno, más que expertos creo que somos un equipo que, y evidentemente sin las bajas que teníamos, somos un equipo que sufren de rivales físicos y ya en la primera parte llevaban ocho rebotes ofensivos, no he mirado las estadísticas, ahora no tengo tiempo de ver con cuánto han acabado, pero evidentemente a nosotros nos castiga eso normalmente de sobremanera. Pero bueno, lo que hablamos, creo que no hay que volverse muy loco cuando ganamos ni dramatizar cuando se pierde. Hoy habríamos hecho el mismo partido si ellos fallan un triple que meten al final fundamental y que no lo hubiésemos llevado, ahora pues quedan cinco jornadas, si no me equivoco estaremos a una victoria más básica, verás del corte y tenemos que hacer todo lo posible para recuperar gente, para jugar con sensaciones de nuevo y luchar esa plaza con niñas y dientes. ¿Cuándo recuperas a la gente? ¿Qué plazos hay? Bueno, pues el look en un principio, el visado ya está aprobado y esperamos que esté, si no es contra Gijón, máximo, máximo, para que esté en el siguiente partido contra Tormes, Mike seguro que va a tardar más tiempo porque acaba de desplazarse y Javi esperamos que en una semana y media o dos nos pueda ayudar. Muchas gracias.